Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos compatriotas de Pacarán, de Cañete. Muy contento de estar aquí, porque el día de hoy estamos poniendo el mercado, la loza deportiva, que probablemente para otros proyectos que estamos emprendiendo no sea un proyecto muy grande, pero para Pacarán es importante. Así que el presidente viene, viene el ministro, porque para nosotros ustedes son importantes, por eso estamos aquí para trabajar juntos con sus alcaldes, alcaldesas, el presidente regional, porque tenemos que sacar adelante a Pacarán. Pacarán no puede ser una provincia o un distrito pobre, tiene que surgir, tenemos que avanzar juntos. Así que ya cuando estaba hablando Luisa ya hemos entendido su problema agua y desagüe, ya hemos recibido el proyecto y estamos dejando un ingeniero para que vea las observaciones e inmediatamente cuando tengamos todo eso resuelto, apoyaremos por supuesto para que tengan también su agua y desagüe. No me digan gracias en realidad, yo más bien les agradezco a ustedes, porque si no hubiera sido por el apoyo en la campaña electoral no estaría aquí parado. Así que más bien gracias yo a ustedes. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, porque el desarrollo nacional tiene que darse en base a lo que es el agua y desagüe, la educación, la salud, la infraestructura. Y en eso estamos avanzando. Solo para este año Milton, me parece, este año, el año pasado, los 3 mil millones. El año pasado, estamos hablando del 2014, hemos transferido para proyectos de agua y desagüe a nivel nacional más de 3 mil millones de soles. Eso es para que vean ustedes, en el gobierno anterior transferieron me parece algo de 6 mil en los 5 años. Nosotros en un año nada más ya hemos transferido 3 mil millones de soles para que se hagan los proyectos de agua, de agua y desagüe. Porque cuando ustedes recorren el país, verán cuál es la necesidad del agua y el desagüe. Pacarán es un distrito emergente. Yo no iría pobre, porque he visto distritos que sí son pobres. Y sobre todo en la Amazonía y en las zonas de Alto Andinas, allí sí hay distritos recontra pobres. Aquí tienen agricultura, tienen sus viñedos, tienen su pisco de bandera nacional, tienen su maíz morado y tienen su gente chambera. Sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres que chambean. Hay otros lugares donde no tienen estos valles bendecidos, no tienen esta uvita que es rica, sino zonas donde muchas veces son comunidades de economía de subsistencia. Y tenemos que estar allí. Por eso disculpen si solamente he venido dos veces a Pacarán, me gustaría venir más veces. La próxima quisiera venir, de repente la traigo a Nadine, para que le dé un fuerte abrazo a todos ustedes. Pero no por el hecho de que estemos en Lima, no quiere decir que no hayan pobres. El Perú dejó de ser un país pobre. Hoy día somos un país de renta media. Pero claro, ese es promedio. Porque de todas maneras hay gente pobre y de todas maneras hay desigualdad. El tema es la desigualdad. Porque la desigualdad no nos permite avanzar en la lucha contra la pobreza. Es por esto que en simultáneo como avanzamos en la lucha contra la pobreza, avanzamos en la lucha contra la desigualdad. Cuando llegamos a gobierno no había una política social, lo que había eran algunos programas sociales. Hemos tenido que construir un ministerio del desarrollo y la inclusión social. Ese es algo nuevo que se ha hecho en este gobierno. Y hemos tenido que, en base a ese ministerio, mirar al hombre, a la mujer y a la familia, formada por el hombre, la mujer y los hijos. Y acompañarlos en cada etapa de su vida. Por eso es que hoy día, por primera vez, el Seguro Integral de Salud cobertura a nuestros hijos de 0 a 3 años. Antes de este gobierno eso no había. Se te enfermaba tu hijo y ya veías tú cómo tenías que resolver el problema de su salud. Hoy día los coberturamos porque tienen derecho. Hemos lanzado en diciembre el programa Bienvenidos. Nadine estuvo presente que es para las madres, las madres se les entrega, las madres humildes se les entrega una caja donde se contiene una serie de cosas para su hijo. Para darle la bienvenida. Porque el gobierno quiere darle la bienvenida a los recién nacidos. Además de esto, hemos creado el programa Jalí Warma. Hoy día Jalí Warma alimenta a más de 3 millones de raciones, niños que están en los colegios públicos. Más de 3 millones de raciones diarias es lo que entrega Jalí Warma. Y tenemos que trabajar juntos. Porque antes no había eso. Antes había un PRONA que te entregaba víveres por 30 o 45 días. Ahora cubrimos todo el año escolar. Eso es fundamental porque con eso queremos ayudar a nuestros hijos, a los hijos de ustedes, a que no se queden dormidos en el colegio. A contribuir a su nutrición. También hemos creado lo que es el Sistema Nacional de Becas. Antes no había este Sistema Nacional de Becas. Hoy día tienen Beca 18. Y debe haber acá en Cañete, debe haber becas. Jóvenes que se están beneficiando con Beca 18. Porque hay muchos jóvenes, pobres, pero que tienen aptitud y tienen ganas de seguir estudiando. ¿Cómo quitarles esa oportunidad? ¿Cómo no dárselas? Tenemos que trabajar juntos con el Sistema Nacional de Becas. También estamos trabajando lo que antes no había. Antes no había Pensión 65. Antes nuestros adultos mayores, simplemente los que no habían aportado un seguro, estaban a merced de la nuera. Estaban a merced del yerno. O estaban en la indigencia. Hoy día tienen su platita y ya poco a poco también se hacen respetables. Porque tenemos que entender y considerar y respetar a nuestros adultos mayores. Porque ya cumplieron también con nosotros. Así que hemos creado una política social. Esta política social también involucra el agua, el desagüe, las plantas de tratamiento. Y la verdad que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Porque hay un gran déficit de agua potable. Así que tenemos que trabajar juntos. Para esto yo les pido a sus alcaldes que preparen proyectos y que los hagan bien para poder apoyarlos. Porque tenemos que revisarlos. Tenemos que revisar los proyectos porque son tantos. Y involucra tanto dinero y fondos públicos. Que tenemos que revisar para que no se dé un sol de más ni un sol de menos. Y que por favor lo hagamos rápido. De manera que no hayan obras paralizadas. Lo peor es una obra paralizada porque demuestra que hay ineficiencia. Tenemos que trabajar juntos con transparencia, sin corrupción. De tal manera que podamos tener las obras para nuestros hijos y nuestras hijas. Pacarán se está beneficiando ahora de lo que es este programa de mercados y polideportivos. ¿Cómo no seguir avanzando? Ya hemos hecho más de 100 mercados y polideportivos para distritos, centros poblados. Que también merecen tener espacios para recreación y espacios para tener también el comercio, la venta de los víveres en una zona digna. Y no simplemente en paraditas. Por eso es que lo hemos hecho esto. Educación es fundamental. En educación hemos aumentado medio punto porcentual del Producto Bruto Interno. Esto nunca se ha hecho en la historia del Perú. En la historia del Perú, la inversión en educación, que tradicionalmente se le llama gasto. No alcanzaba el 3% del Producto Bruto Interno. Ahora, para este año es 3.5%. Y el próximo año, 10 mediante, esperamos llegar al 4%. 4.000 millones de soles más que le hemos inyectado a educación. Para que haya mejor educación, mejor calidad, mejores sueldos para nuestros maestros. Que haya meritocracia para nuestros maestros. Hoy día estamos enviando un promedio de 500 maestros al año al extranjero. A prepararse. Porque si no hay buen maestro, no hay buen alumno. Y así que tenemos que trabajar. Y yo le digo esto porque mi madre es maestra. Así que, sí, conozco la situación del maestro. Pero también estamos invirtiendo en lo que es infraestructura educativa a nivel nacional. Estamos invirtiendo también en recuperar las horas de clase. Las horas lectoras que las habían perdido. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a visibilizarse los pobres en el país, comenzamos a darnos cuenta que como Estado, hemos estado de espaldas a la gente. Porque el Perú ha vivido estos casi 200 años de república vendiendo minerales, vendiendo recursos naturales. Y para eso la educación no era importante. La educación no era una inversión, se convertía en un gasto. Y es por esto que hemos descuidado la educación. Porque ese Estado colonial, ese Estado extractivo, pensaba y decía que para qué darle educación a la gente pobre si ellos no van a gobernar el país. Ellos van a ir a la chacra, van a ir al socavón. Y es por eso que se descuidó la educación. Cuando ya la gente comienza a reclamar educación, no quieren hacer más escuelas y comienzan a hacer dos hasta tres turnos en una misma escuela. Para eso recortan la jornada escolar. De siete horas la pasan a cinco horas. Y en algunos colegios cuatro horas para que alcancen. Pero cómo están saliendo, cómo se están educando a nuestros hijos o a nuestras hijas. ¿Qué calidad de educación tienen? Cuatro horas en el colegio, cinco horas en el colegio. De ahí a la televisión, cuatro horas más viendo programas chatarras. ¿Cuál es la educación entonces que le estamos dando a nuestros hijos? Y si no, a la pandilla. Eso no podemos permitirlo. Tenemos que recuperar la jornada escolar. Este año estamos recuperando en mil colegios a nivel nacional la jornada escolar. Es un esfuerzo. Yo sé que no es suficiente, pero ya empezamos. Le hemos dado cuatro mil millones de soles más de educación. Estamos construyendo más de un colegio diario a nivel nacional. Estamos recuperando la jornada escolar. Estamos dentro de lo que es la reforma magisterial para aumentarles sueldo a los maestros. Estamos nosotros creando los sistemas de becas. Hoy día, las becas para estudiantes ya superan los 32 mil beneficiarios. Y para este año, a fines de este año, queremos superar los 50 mil jóvenes que puedan tener una calificación y puedan insertarse al mercado laboral en mejores condiciones. Estamos, todo esto, sin descuidar la conectividad, sin descuidar las carreteras, los caminos, los puentes, los guaros. Ustedes pueden ver cómo ya vamos avanzando por lo que es el Valle, de Cañete, Lunahuaná, hasta conectarnos con Huancayo, hasta conectarnos con Chupaca. Y conectaremos las otras vías todavía que faltan, porque es importante un pueblo que vive de la exportación de pisco, que vive de la producción vitivinícola, de las uvas, que vive de frutas, que vive de agricultura. Si no tiene carretera, eso no va, porque todo se destroce en el camino. Pones palta y te sale un guacamole al llegar, por tanto bache. Entonces, tenemos nosotros que ponerle las carreteras. Y eso es lo que estamos trabajando. Así que, no estamos descuidándonos. No estamos descuidándonos. Nosotros sabemos escuchar a la gente. Sabemos que hay ruido político, que hay los años que ya se vienen cerca de la campaña, la oposición, etc. Está bien, pero a este presidente no lo van a mover. Sabemos escuchar a la gente, sabemos distinguir lo que es ruido, de lo que es la justa demanda, la legítima demanda del pueblo. Y todos los días, este presidente viaja. Tiene que estar yendo a ver cómo van las cosas. Tiene que estar yendo a ver las obras. Tiene que estar viendo que el Perú sigue avanzando. Ese es mi norte, esa es mi preocupación, al margen del ruido político. Así que, estamos sólidos, estamos firmes, porque esta es la inclusión social que ofrecimos al país. La gran transformación no es ideología, si no pasa por el agua y el desagüe, si no pasa por las carreteras, si no pasa por la electricidad, si no pasa por la banda ancha de fibra óptica e internet, si no pasa por salud, si no pasa por educación. Esa es la gran transformación que hemos venido a trabajar. Más obras y menos palabras. Muchas gracias a todos ustedes. Que vida pacarán. Que viva Lima. Y que viva el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.